Fish dance Salgo a gastarle unos pocos Música en el lambo pa' que te relaje Al que me la baje unos pocos Puedo reconocerla de ver su celaje Única, tiene la disco explota Todo el mundo me la mira Pide conmigo nada más Tiene mucha habilidad Ella sabe lo que da Le fronte a sus amigas Dice que conmigo está Porque ella es única Tiene la disco explota Todo el mundo me la mira Pide conmigo nada más Tiene mucha habilidad Ella sabe lo que da Le fronte a sus amigas Dice que conmigo está Porque, yeah Hoy la disco se explota Me gustan tus ojos O será tu nota He viajado el mundo Y como te he visto poca Tú quieres ser buena Y la malicia se te nota Nunca le han gustado hablar rosa Ella es otra cosa Tengo un par de baby Nunca se pone celosa Se tira fotos sin ropa Ella es peligrosa Se mira al espejo Y haciéndole ya me posa Porque ella es única Tiene la disco explota Todo el mundo me la mira Pide conmigo nada más Tiene mucha habilidad Ella sabe lo que da Le fronte a sus amigas Dice que conmigo está Porque, yeah Una bebé Que quiere ser la más Que sabe lo que yo sé Hoy vino con un traje pa' Que yo la toqué Es única Y solo yo Solo puedo ver Dime qué va a hacer Ya está saliendo el sol Sé que tú quieres calor Somos amigos de amor No queremos relación Sale y no tiene control No fuma y le gusta el olor Ella no tiene valor Conmigo lo hace sin temor Porque, única Tiene la disco explota Todo el mundo me la mira Pide conmigo nada más Tiene mucha habilidad Ella sabe lo que da Ella sabe lo que da Le fronte a sus amigas Dice que conmigo está Porque, yeah Única Tiene la disco explota Todo el mundo me la mira Pide conmigo nada más Tiene mucha habilidad Ella sabe lo que da Le fronte a sus amigas Dice que conmigo está Porque, yeah Ozuna El negrito claro Jancy el armónico Aura Gaby Music High Music, High Flow Dime el lobby Full Harmony Tiene la disco Hora Voce Número Tiene la disco ¡Gracias!